lo prometido es deuda aquí el ranking de mis mejores lecturas este ha sido un año muy bonito he pasado momentos fabulosos leyendo muy buenos libros y también he renegado mucho pero de eso no voy a hablar me he dado cuenta de que a mí me gusta me gustan los autores yo sigo autores no libros cuando hay un autor que tiene un libro que me gusta devoro toda su producción de una manera obsesiva y eso es un gran descubrimiento para mí bueno en fin en conclusión este ha sido un buen año en el aspecto literario porque nada es completo en esta vida así que sin más demora vamos al ranking número 10 a cuerpo de gato de hiro arikawa este es un libro bellísimo se trata de nana un gatito callejero pero no es un gatito cualquiera tiene un pelaje blanco y la cola en forma de 7 pero sobre todo entiende el lenguaje de los humanos y tiene opiniones muy interesantes sobre la vida y lo que significa ser adoptado por un humano satoru el joven que lo adopta lo hace y a partir de entonces ambos serán inseparables aunque eso es lo que ellos creen es un relato muy conmovedor muy tierno maravilloso te toca el alma y a mí me rompió el corazón tiene un final hermoso lleno de espiritualidad de sentimiento he llegado a un punto yo no paraba de llorar la calidad humana que demuestra tener satoru el chico del personaje es fuera de serie y nuestro personaje gatuno nos demuestra que es uno de los personajes más humanos de la novela es quien tiene más que enseñarnos desde su visión tan particular de la vida desde la que nos muestra nuestras propias imperfecciones finalmente la última enseñanza del libro es la de agradecimiento agradecimiento por esos viajes que hicieron ambos por lugares que nana jamás se imaginó que existían y que le parecieron hermosos antes de su último viaje definitivo agradecimiento por haberlo salvado por esos cinco años felices y por quererlo sin esperar nada a cambio agradecimiento para con su amo verdad es un descubrimiento de la cultura y de la espiritualidad japonesas así que yo recomiendo su lectura porque nos va a enseñar sobre la importancia de la gratitud de nuestras vidas y sobre todo en que hay muchas formas de alcanzar la felicidad número 9 la maestra de sócrates de laura más bueno esta lectura la hice hace poquito y se la reseña hace unos días y es una lectura cortita pero muy bien narrada se trata de la mujer que le enseñó a sócrates sobre algo que uno de los filósofos más importantes de la historia no sabía el amor y se convirtió en su maestra utilizando su método a través de nueve lecciones que nos hablan sobre lo que es el amor y lo que obra en los seres humanos la última lección ya es la más importante y la más linda porque nos dice que el amor es eterno a pesar de la distancia y de la muerte el amor seguirá existiendo porque viviremos en la memoria de quienes nos han querido es una joya de novela leanla y atesoren las nueve lecciones de amor que nos regala la autora con esta su primera obra y con la que también no está aquelana número 8 la ladrona de huesos de manel loureiro tienen la reseña en el canal así que no me voy a extender mucho en resumen se trata de laura nuestra protagonista que deberá cumplir una misión prácticamente imposible no sólo para salvar los símbolos religiosos de occidente de las manos de un maníaco religioso sino para salvar su propia vida y la de su padre tiene dos líneas de tiempo el pasado que nos remonta a la caída de una de las peores dictaduras totalitarias que existieron alguna vez y el presente en donde quedan vestigios de ese pasado siniestro que alguien quiere borrar a como dé lugar y el hilo conductor será laura me encantó cuando lo terminé de te atrapa desde el principio con un ritmo vertiginoso y personajes complejos que evolucionan de una manera notable muy interesante y que al final por muy malvados que sean llegaremos a querer es una novela muy completa porque tiene de todo espías acción conspiraciones misiones imposibles romance un villano memorable que sostiene gran parte del relato y como ya lo dije es un personaje que al final te termina gustando porque a pesar de ser un viejo zorro frío y calculador tomará la última decisión de su vida guiado por un solo sentimiento el amor a su hija y nos enseñará que a veces la sangre no necesariamente es más fuerte que el amor número 7 el valle de los arcángeles de rafael tarradas bulto es de la historia de pepa una chica muy pobre muy desdichada criada en la miseria en el maltrato pero muy bella astuta trepadora y con muy mala entraña consigue un trabajo en una mansión de barcelona y cree que en muy poco tiempo se convertirá en la dueña y señora del lugar pero su maldad le juega una mala pasada y comete un error de cálculo terrible que la hace huir de ahí y terminar en una hacienda maravillosa de unos terratenientes muy poderosos en cuba esta mujer no se cansaría de hacer maldades y la lucha de sus víctimas será para desenmascarar la quitarle todo lo que ha usurpado y hacerle pagar por todo lo que hizo y bueno esto sucede durante los extertores del imperio español durante el sistema esclavista que aún estaba vigente las diferencias sociales y lo que es mejor tenemos la parte mágica y de súper y de superstición del relato encarnada en la bruja crista a quien todos los líderes de la rebelión consultaban como si fuera un oráculo y ella fue quien les advirtió de la llegada de un ser maligno me gusta la fuerza de los personajes femeninos se puede decir que los sentimientos humanos buenos y malos están representados por las cinco mujeres protagonistas es un libro muy intenso muy complejo con muchos personajes es un relato trepidante que tiene un buen desenlace pasión amor venganza que más queremos verdad número 6 el hijo del padre de víctor del árbol se trata de diego martín él empieza contándonos sus recuerdos de vida y a través de ellos vamos a ir conociendo la historia de sus orígenes y de su familia varias generaciones hacia atrás vamos a recorrer una época que va desde comienzos del siglo 20 hasta el siglo 21 exactamente el año 2010 en barcelona es un hombre exitoso profesional respetado con una hermosa familia y buenos ingresos económicos pero un día parece enloquecer secuestra a un enfermero muy joven de nombre martín pierce que trabajaba en una institución psiquiátrica como cuidador de su hermana liria lo que desconcertaba a todo el mundo era que diego martín se llevaba aparentemente muy bien con este muchacho y nadie se explicaba que desató la furia que hizo que diego martín secuestrara a este hombre lo metiera en la maletera de su auto manejara mil kilómetros hasta la casa grande que heredó de su padre recientemente fallecido lo torturará y lo matará se entrega a la policía y espera juicio internado en una unidad de evaluación psiquiátrica todo este trance lo pasa sin decir el por qué a nadie pero si hace una última cosa escribe escribe sin parar una serie de notas donde detalla su vida la de su familia donde confiesa el crimen y por lo tanto pretende justificar su conducta y al final de estas notas escribe una carta muy sentida a una persona a manera de despedida porque él sabe definitivamente que no se iba a salvar de afrontar una responsabilidad penal y veremos si es que lo soporta o no y esa es la trama principal los personajes calan muy hondo son muy complejos están muy bien concebidos son muchos tienen una evolución notable y nunca pierden el hilo de su esencia que arrastran hasta el final me gusta la manera que tiene de narrar es clarísima precisa implacable cuando hay que serlo el final me llegó al alma porque nos damos cuenta que el odio es muy fuerte y siempre persiste de generación en generación personas que van heredando culpas y transmitiendo odios y que llegan a olvidar dónde se produjo por primera vez ese sentimiento pero sus víctimas sufren las consecuencias aquellas que se van repitiendo y repitiendo a lo largo de la historia y una herida abierta nunca deja de sangrar número 5 nuestra parte de noche de mariana enriquez terror pero no el terror anglosajón puro y duro es una mezcla de realismo mágico con un terror urbano con elementos de la mitología prehispánica y también algo del terror anglosajón pero aterrizado a la realidad latinoamericana en este caso a la realidad argentina es un relato muy complejo creo que la historia requiere que lo sea porque desarrolla el carácter y las vivencias de todos los personajes que aparecen ahí en ese sentido es riquísima además enriquez escribe muy bien y nos presenta ese mundo aterrador al cual se le pueden dar distintas lecturas no sólo la lucha del bien y del mal es una herencia familiar fatídica engarzada con la ambición y la búsqueda de la inmortalidad es sobre la paternidad y los sacrificios que hacemos por los nuestros a veces incomprendidos es sobre el poder del dinero que siempre va de la mano con el poder político de turno se trata también del abuso del poderoso contra los que no tienen nada esta gente ofrecía sacrificios humanos a la oscuridad para su beneficio en el fondo tiene una crítica social feroz pero también nos habla sobre la amistad y el amor vamos a ver que tanto juan como gaspar los protagonistas tienen obsesiones para salvar a quienes aman de la oscuridad o sea a rosario uno y adela el otro para ello van a llegar hasta el sacrificio personal y sobre todo y creo que la lectura más importante es la exigencia de la memoria ante las atrocidades del pasado y justamente este contexto sociopolítico más la incorporación de elementos de la mitología mapuche y de las culturas prehispánicas en el terror es lo que diferencia esta historia de cualquier otra novela del mismo género sobre todo del terror anglosajón es decir es una novela enorme número 4 el caso alaska sanders de joel dicker después del bodrio del enigma de la habitación 622 se esperaba la redención y llegó el joel dicker que todos conocemos está de vuelta con ese noir en toda regla un muerto y quien lo hizo pero la manera de contarlo francamente tenemos una nota misteriosa una carta nunca revelada un cadáver varios triángulos amorosos pruebas incriminatorias secretos inconfesables sospechosos y muchos mentirosos este parece un crimen casi perfecto pero en esa pequeña localidad de montlizan nada ni nadie es lo que parece estos son los ingredientes de un noir memorable al mejor estilo del autor en el cual nos sorprenderá con un relato trepiente de tensión constante y ritmo adecuado giros impensables narración a dos voces estructura con varias líneas de tiempo y una prosa muy fluida el autor es tremendamente minucioso con los detalles no deja cabos sueltos y eso es para destacar es notable debo decir que terminé agotada la novela cuenta con 41 capítulos y en el capítulo 12 no me explicaba de dónde iba a sacar más historia pero lo hizo increíblemente lo hizo probablemente para muchos les parezca una historia en reza y demasiado extensa sin embargo ese es el estilo del autor es un escritor de historias complejas y el rey de los plot twists y los plot twists del final marcan una acelerada al relato que es imposible parar de leer al final resulta una historia tan intensa que logramos sentir lo que sienten los protagonistas al ver que los círculos se van cerrando que la amistad perdura y sobre todo que un nuevo caso se avecina creo que dicker va a convertir a marcus goldman su personaje en una especie de sherlock holmes de tinta y letras es su personaje ojalá que nos regale más entregas de este personaje ad infinitum me ha gustado muchísimo número 3 mujeres que corren con los lobos de clarisa pincola este es a mí me ha encantado este libro es una lectura que recomiendo sobre todo a las mujeres jóvenes porque nos habla de la intimidad psicológica de las mujeres es un libro de no ficción son es una recopilación de cuentos de hadas que nos han contado y que hemos escuchado durante toda nuestra vida algunos nunca los hemos escuchado y que la autoridad inventa pero les da una interpretación psicológica es una lectura que a través de lo que la autora llama la mujer salvaje e intuitiva pretende recuperar para las mujeres su autoestima su confianza en sí mismas su seguridad su coraje etcétera esa esencia salvaje e instintiva e intuitiva ha sido desplazada por la cultura por el abuso por la opresión etcétera entonces aquí la quiere recuperar pone especial énfasis en el instinto de la mujer la capacidad de identificar las trampas las jaulas los egos envenenados darnos cuenta de lo que es bueno o malo para nosotras de manera rápida y efectiva ese es el verdadero poder de la mujer lograr estar varios pasos por delante de los demás nos dice que el instinto es la mejor herramienta que tenemos para tomar decisiones y hacer lo correcto cuando nos dejamos guiar por él y esto es asumir un inmenso poder porque implica sabiduría criterio y sobre todo responsabilidad si logramos usar y desarrollar nuestro instinto vamos a poder tomar decisiones complicadas como estudiar una carrera que nuestros padres no quieren verdad divorciarse sin importar el que dirán cambiar de trabajo a uno que realmente nos guste decir basta ya quiero cambiar etcétera es una narrativa libera liberadora y sanadora creo yo no es necesario ser un profesional en la psicología para entenderlo y disfrutarlo porque pincola ustedes usa un lenguaje muy accesible y además su mensaje nos lo transmite a través de fábulas y cuentos de hadas es un libro diferente rompe el molde creo que es un relato salvaje porque la autora es también una mujer salvaje en segundo lugar roma soy yo de santiago posteguillo que se puede decir del autor y del personaje un escritor genial y un personaje extraordinario en lo personal mi personaje histórico favorito de todos los tiempos los libros de posteguillo me gustan mucho porque tienen un gran rigor histórico y me motivan a investigar más a querer saber y aprender además la descripción que hace de las batallas es imperdible te tiene pegado al libro y no lo puedes soltar posteguillo escribe muy bien y es un especialista en este género este libro nos enseña mucho para empezar tiene como todos los libros del autor un dramatis personal porque son muchos los personajes luego tiene una nota histórica muy interesante un glosario de términos en latín el árbol genealógico de la familia de julio césar los mapas históricos de las batallas hay una bibliografía impresionante y lo mejor de todo es que el libro termina con un césar de 23 años listo para exiliarse de una roma controlada por los optimates sus enemigos y que le era hostil con sila y mario ya muertos pero con un pompeyo nada menos que el conquistador de oriente en pleno ascenso y en rumbo de colisión con julio césar y con una rebelión en hispania que llevaba a cabo sartorio el oficial que era el hombre de confianza de mario hay un montón de cositas ahí que vamos vamos a leer en el próximo libro este libro es una joya maravillosamente bien escrito si te gusta la narración histórica eres fan de julio césar y de las historias de roma este libro es para ti en primer lugar lejos de luisiana de luz davas le ganó aposteguillo en mi rango porque aposteguillo lo leo si escribe en una servilleta lo que no suelo leer es novela romántica pero esta mujer es la única que puede hacer que lea novela romántica porque sus obras son grandes historias de amor épicas que combinan novela histórica misterio suspense es una es una capa es la ganadora del premio planeta de este año así que ya era ahora verdad que son más de 700 páginas de un estilo insuperable personajes que calan muy hondo y una trama bien intensa hasta el final y que final tal vez esta novela con título lejos de luisiana como ya lo dije no se refiere tanto estar lejos de un territorio físico sino a estar lejos de la vida del otro del ser amado pero que está cerca porque vive en nuestra memoria todo el tiempo junto con esa gran cantidad de recuerdos que reclaman nuestra atención con cada paso que damos como dijo la misma autora cuando recibió el premio esta es una novela sobre la vida que es como un río que a veces fluye manso y a veces se desborda los acontecimientos históricos condicionan la vida y las decisiones de sus personajes y es una novela sobre el esfuerzo y la fortaleza necesaria para seguir adelante en tiempos de incertidumbre en tiempos de enfermedad y de guerra hay una frase que rescato que es muy bonita no sé si será de la autora o de quién pero ahí va no pidas una vida fácil y de fuerzas para soportar una vida difícil cuánta razón hay en esta reflexión y este ha sido mi ranking las lecturas que más me han gustado de este año que se nos va espero que les haya gustado ustedes también de todos estos libros hay reseñas en el canal por eso no he querido hacer muy extenso este vídeo y nada les deseo que tengan un próspero año nuevo diviértanse mucho celebren la vida porque nos lo merecemos cuídense y reciban mis mejores deseos de felicidad y de prosperidad un gran abrazo ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!